La vida, el milagro del universo, llegó hace casi mil millones de años y nosotros hace tan solo 200.000 y sin embargo hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha atentamente esta historia extraordinaria, que es la tuya, y luego decide tú cómo quieres actuar. 11 de diciembre de 2050. Querida nieta, espero que estés leyendo esta carta con salud, en el auge de tu florecimiento. Parece que la gente empieza a tomar conciencia y nos vamos recuperando de los desastres sufridos en los últimos amaneceres. Te escribo principalmente para mantener la esencia de vida, la que yo y todos quienes nos preceden han vivido, y con ello olvidar las destrucciones que contaminaron nuestro pasado. Mi pequeña, no me ha quedado más remedio que recurrir a este escrito porque... ¡Gracias! 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 Música Música Música